Aunque parezca increíble la dualidad, pero es un panteón alegre. En Sinacantán, pareciera que las flores brincan de los trajes de las mujeres y los hombres a las tumbas. Donde descansan sus difuntos. Es como si todas las flores del mundo naceran para llevarlas ahí de ofrendas. El Día de Muertos hay Cempasúchil. No puede faltar, pero aquí sobresalen las rosas, las lilis, las gerberas, los girasoles. Aquí sí son profetas en su tierra y en su panteón dan la muestra de que son líderes de producción de flores. En Sinacantán consideran a sus huertos como sus protectores. Por ello, les rinden culto con sus flores, sus frutas y sus refrescos, que en los saltos de Chiapas ya forman parte de sus rituales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!